¿Qué hay cielo? Volví ¿Pero qué rayos es eso? Es mi nueva troca de combate Tú fuiste un gran imbécil Si un maya se desmaya, ¿sigues siendo maya? Si a una pizza a cuatro quesos le pongo jamón ¿Se convierte en una pizza de jamón y queso? ¡Ey! ¡Cálmate! Esto puede ser una máquina de la muerte Es un payaso feliz ¡Pero ahora es un payaso enojado! ¿Payaso feliz? ¿Payaso cabreado? ¿Payaso feliz? ¿Payaso emputado? ¿Tengo que recordarle esto a tu pequeño cerebro de nuez? Me pregunto por qué Hugonze nunca me saluda Y es por eso que tengo de estas madres ¡Ja, ja! ¡Qué gran arma, eh! Y las conseguí por solo cinco pesitos Esto es como aquel ba... ¿Por qué en Motel Bait salen autos y tecnología actual? Si es una precuela de la película Psicosis que ocurrió en 1960 ¡Oh! Perdón, pero no te escuché nada Yo me lo vertí a mi papá cuando le dije que me quería casar contigo Esto está pareciendo un episodio de La Rosa de Guadalupe Y me molesta mucho Bueno, tal vez si tú dejaras de decir tantas estupideces Podríamos llevar nuestro matrimonio hacia cualquier parte ¡Mierda! El otro día me preguntaste por qué Hugonze no te saludaba ¡Pero Hugonze! ¡Pero Hugonze nada! El otro día le preguntaste a mi mamá Si la fruta naranja se llamaba naranja por el color naranja O el color naranja se llamaba naranja por la fruta naranja Y ni siquiera yo te pude entender lo que quisiste decir ¡Imbécil! Salúdame... ¿Al perro? No puedo creer que sigas usando viejas frases de Hugonze para esta conversación La he cagado Le agradezco muchísimo a Juan David Rovalo Ayala A Saikosaki Víctor Lozano Raúl Donigabastida Y a Diego Iker el Gamer Pues con sus comentarios logramos construir el guión para esta versión cotorra Gracias por ver este video Y si quieres ver otra versión cotorra Tengo más videos como este en mi canal Yo soy Hugonze Cuídate mucho ¡Suerte! ¡Suscríbete!